Joaquín Venían de Monterrey Traían grandes ilusiones De tanto que oían hablar De llegar a Houston, Texas Y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo vacío El río bravo cruzar Pero el río iba crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón Al ver a su hermano darse En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo Yo me hago pasar por él No me hago pasar por ese matrimonio Gracias.